Sonic ha estado presente por 26 años en el gusto de los consumidores de diversas generaciones. Es una de las mascotas que más ha perdurado a cambios drásticos entre plataformas. Si bien, esa diversidad entre generaciones de las consolas y third party le ha causado problemas para dejar contentos a todos los grupos, en esta ocasión, Sega apunta con un producto para cada nicho de su público. Es así como nos llega Sonic Mania, un juego que apunta principalmente al fan hardcore desde el 91, pero también tiene mucho que dar a los fans del personaje en general. Ideado por un equipo que contiene desarrolladores pilares de la comunidad de Sonic, es decir, Christian Whitehead, también conocido como Taxman, y Stel, quienes ya habían porteado Sonic CD y Sonic 1 y 2 con muchas mejoras en su propio retro engine, sumándoseles la gente de Pagoda West y el holandés Paul Beard para el arte de sprites. Sonic Mania resulta una excelente sorpresa para quienes gustan de un gran juego de plataforma. No solo nos da un estipendo deleite visual con efectos y animaciones muy bien trabajadas, resulta también un gran ejemplo de diseño de niveles de plataforma. No solo toma elementos y mecánicas de los originales, sino que incorpora nuevas, mejora y pule las anteriores, dándoles ese twist que hacen del juego tremendamente refrescante. Cada enemigo y salto está estratégicamente colocado para hacerte sufrir un poco o darte opciones de exploración y dirección en el nivel, pues siempre descubrirás algo interesante en la ruta que tomes. Las mecánicas resultan intuitivas, con elementos que te invitan a accionarlos para descubrir qué hacen. El juego te da opciones para acceder a lugares diferentes. Hablando de la dificultad, el juego resulta un buen reto con el clásico DNA de SEGA de desafiar. Nada de frustración, sino darte un rato en cuanto a descubrir y hacerte muy patente en dónde estás fallando tú. Te encamina a usar la velocidad pertinentemente en ciertos casos y otros más pausados para temas de plataforma, aunque a veces también te castiga con enviarte a lugares más difíciles. El diseño de las mecánicas de los jefes también es muy creativo. Hay unos de broma, como uno que tiene una clara referencia a cierta otra IP que nos llegó de otra forma en accidente, pero cuando descubras las mecánicas de cómo dañarlos, te resultará muy ocurrente la batalla. Además, el título está cargado de fanservice, y hacen un montón de elementos de Sonic y otras IPs de SEGA, a lo largo de la historia, en forma de easter eggs o explícitos. Al mismo tema, se le suma dejarte jugar, ya sea con Sonic y Tails en dupla, o Sonic, Tails y Knuckles, cada uno por separado y con sus propias mecánicas particulares. El juego también cuenta con modos de time attack y competencia de dos jugadores, similar a la de Sonic 2, pero con muchísimo más elementos. En cuanto al audio, es sobresaliente. El portugués T. López hizo un gran trabajo de mimetizar los elementos, para que suenen y se sienten como la celebrada familia de soundtracks del personaje, haciendo variaciones entre cada acto de cada zona, justo como en Sonic CD. Además de eso, también tenemos animaciones, como el mismo Sonic CD. Sonic Mania resulta espectacular como juego de Sonic Classic, mucho más de lo que uno podría esperar de la serie. Por ese precio tan accesible, uno sale de gane por lo que obtiene. Si eres fan de Sonic, no lo pienses más y ve por el título. Para un análisis más detallado de Sonic Mania y más descripciones acerca del juego, visita por favor nuestra reseña escrita en atomics.bg.